Todos están pendiente a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo pedía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo pedía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que se hagan viral Tus ojos me concentran como aderal, contigo me suba el laveral Te toco y en todo el mundo deja de girar, a nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo nada más, diles que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocarte Yo soy tu Romeo pero no Santos, a esos bobos con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nomás Dile que tú eres mía desde la high, el lleno favorito de tu mai El capo que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a esos bobos que dejen de darte like Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía Mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo pedía